Buenos días, mundo. Amores hay. Entre la espesa neblina, una luz tenue destella, una camuflada luz que se abre paso en la niebla. En esa lucha, la vida cambia y muda cual la tierra. Aquella luz mortecina alumbra lo que se observa. Abre caminos la vida, otros caminos se cierran, el amor entra a urtadillas por las rendijas que quedan. Abre los ojos quien mira, otros ven más y los cierran, y en ese abrir y cerrar, erró el ser sin darse cuenta. Entre la hojarasca quedan vestigios de otras andanzas, las huellas sobre la vida que van marcando la pauta. Escrita está la existencia en las hojas de la vida, entre las tristes carencias que entre las vidas se quedan. Amores hay como estrellas que a los corazones miran, cuáles ojos de la luna que en la noche nos observan. Amores hay cual cometa como reflejos que ciegan, otros despacio caminan por senderos de esperanza. En brazos de la fortuna quedan los que siempre alcanzan, como caricias que avivan el corazón que se ensancha. Sueña caminos quien sueña mientras la vida se escapa. Amores hay de añoranza que entre las entrañas medran. El espejo nos devuelve la verdad que es la esperanza. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme. Música Gracias.